La trancada es tu pasión Con sentimiento y ese gusto para bailar Tornos de la Huerta Reyes Hoy demostrando a nivel nacional e internacional Es Pacito Trantero Feliz y Nostrosa Huerta Chiquín Gloria Chiquín Mercedes Chiquín Benedicta Arquentería Y Jessica Bolaños Todos juntos Con la Asociación Cultural Pasión Turantera Perú, Barcelona Orgulloso de ser peruano Y por mis venas corre sangre tunantera Este jaugino enamorado Hoy, mañana y siempre Demostrando la elegancia y la calidad Es la Asociación Cultural Pasión Turantera Perú, Barcelona Fundado el 25 de julio del 2021 A gozar se ha dicho Y como suenan los saxos Esos tenores Que nos hacen librar de emoción Y así demostrar nuestro baile Nuestra trunantada Porque tu lantero soy Ahí viene El argentino El arreglo Tupumano Argentino Siete puntas Es el chuto decente Y la patrina Siempre elegante La jabonquilita La enamorada bonquita La belleza La sacarina María Pichara Siempre haciendo de las suyas El doctorcito El boliviano Personajes de la trunantada La trunantada La trunantada La trunantada La trunantada Es mi pasión Es por ello Que hoy demuestro A nivel nacional E internacional El buen baile La trunantada Zapatreo 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 Pasión Turandera, Perú Barcelona. No sé si vivo para pensar en ti o si pienso en ti para poder vivir. Solo sé que al estar a tu lado es lo que más quiero y me hace feliz. Hoy, mañana y siempre unidos por la tulantana. ¡Qué buena música para demostrar y así bailar la tulantana! ¡Es el triste tulantero! ¡Es el sentimiento hecho en acción! ¡Es el tronco de un baile! ¡Es el príncipe Chantón! Conja querida Conja de mis amores Cada día me voy a bailar En una montada Porque tu bandero soy Tu bandero he nacido Y tu bandero ha de morir Ahora es cuando Echa paso, echa paso, echa paso Dispaz, dispaz 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 Esas palmas, esas palmitas